Bienvenidos al presente tutorial. En esta oportunidad aprenderemos a cómo trabajar con documentos de Google. Para ello, primero deberemos ingresar a nuestra cuenta de correo en Gmail. En la parte superior derecha encontraremos el acceso a las aplicaciones del correo electrónico. Hacemos un clic en esta zona y podremos visualizar todas las aplicaciones que este posee. Una de ellas se denomina Drive. Hacemos un clic en Drive, el cual nos llevará a la siguiente interfaz. La aplicación Drive es una aplicación muy interesante, ya que nos permite almacenar nuestra información en la nube. Cuando nosotros tenemos una cuenta de correo en Gmail, podremos encontrar en la parte de almacenamiento la cantidad de espacio que tengo disponible para ser usado. Para poder crear un nuevo documento, primero debo dirigirme al botón que dice Nuevo. Hacemos un clic y se me desplegará una gran variedad de opciones para utilizar. Desde la opción de creación de carpeta, subir archivos o la creación de documentos utilizando las aplicaciones del correo electrónico en Gmail. Para este caso, utilizaremos primero una carpeta a fin de organizar mi información en mi cuenta en Drive. Esta carpeta se denominará Mis documentos. Una vez creado, me aparecerá en pantalla. Y como si fuera el explorador de Windows, deberemos hacer doble clic e ingresaremos a la carpeta. Ahora vamos a proceder a crear un documento nuevo. Para ello, deberemos dirigirnos al botón Nuevo y seleccionar la opción Documentos de Google. Se me abre una nueva pestaña y tendré la interfaz de trabajo en Documentos de Google. Como primer paso, deberemos asignarle un nombre a mi documento. Lo voy a denominar Documento 01. Presionamos Enter y se empezará a guardar automáticamente en la nube. Si vuelvo a mi pestaña de Mis documentos, podré encontrar el ícono de dicha aplicación. Volvemos ahora a la aplicación donde tengo mi documento creado. En ella podremos encontrar una interfaz muy similar a lo que viene a ser Microsoft Word. Tendré las opciones de editar, de inserción, de formato, entre otras. Para este caso, a continuación daremos a conocer algunas herramientas interesantes que debemos tener en cuenta cuando trabajemos con documentos de Google. Para ello, como primer paso, tendremos una opción muy interesante que se denomina Dictar por voz. Para ello, me voy al menú de herramientas y selecciono la opción Dictado por voz. Hago un clic en la opción y se me mostrará la siguiente ventana emergente. Esta aplicación es utilizada para poder dictar a nuestro computador información que quiere que se escriba automáticamente. Para ello, primero debo seleccionar el idioma en el cual voy a dictar. Como ven, está por defecto para mi caso en español. Y simplemente hago clic en el botón del micrófono para activarlo. Si deseo más información, acá tengo el símbolo de ayuda que puedo hacer un clic y me mostrará la barra de ayuda referente a la opción del Dictado por voz. En ellas podemos encontrar información de cómo dictar, qué comando se puede utilizar para que no haya ningún inconveniente al momento de utilizar esta opción. Bien, vamos a hacer momentáneamente esta opción y activaremos el micrófono. Hacemos un clic. Nos saldrá una alerta en el navegador en el cual nos dice que necesitamos activar los permisos para utilizar el micrófono. Hacemos clic en Permitir. Como ven, el ícono ha cambiado de color negro a color rojo y está en proceso de recopilar la información que nosotros le estemos dictando al computador. Como pueden apreciar, automáticamente se está rellenando la información que estoy hablando en este momento. Si yo deseo desactivar la opción de Dictado, simplemente debo volver a hacer clic sobre el ícono del micrófono y este se desactivará. Y ya tendremos la opción de escritura en este momento. De esta manera se desactivará la opción de Dictado por voz y ya el computador no registrará lo que estamos hablando. Debemos tener en cuenta que cuando utilicemos esta herramienta, debemos hablar de manera clara para que el computador pueda interpretar de manera efectiva lo que estamos dictándole. Cerramos esta aplicación. Ahora utilizaremos una aplicación u otra opción adicional. A continuación daremos a conocer una opción interesante que se denomina Definir, el cual nos permite realizar una búsqueda de diccionario de una determinada palabra. Para este caso, seleccionaré el término dictado a un clic derecho sobre él y escojo la opción Definir. Como pueden ver, me da al costado, se me apartó un diccionario en el cual me da información de este elemento. Ahora, si nosotros queremos realizar una búsqueda mucho más amplia, cambiaremos la opción de Definir a Explorar. Cuando utilice esta opción, lo que me aperturará será el buscador de Google en este caso, donde podré tener acceso a la web, a imágenes, a mis archivos en Drive, para poder completar información adicional que se relacione a esta palabra que selecciono. En este caso, vamos a cerrar. Otra opción interesante que deberemos tener en cuenta al momento de trabajar con ese tipo de documentos es la opción de Trabajo colaborativo, el cual nos va a permitir que múltiples usuarios puedan conectarse en tiempo real y al mismo instante a un documento para que éste pueda ser editado. Para ello, deberemos dirigirnos a la parte superior derecha y hacer clic en el botón de Compartir. Una vez realizada esta acción, me saldrá el siguiente cuadro de texto en el cual deberé verificar la información que necesito utilizar. De ser necesario, puedo utilizar la herramienta Compartir con personas o grupos, el cual me permitirá agregar el correo de personas en específico que deseo que editen el documento. Caso contrario, puedo generar un enlace público, el cual permitirá a las personas editar dicho documento de acuerdo a mis necesidades. Para este caso, voy a cambiar la opción a cualquier persona con este enlace y escojo el nivel de permisos. Si yo quiero que simplemente lo visualicen, activo el lector, que el usuario pueda comentar mi documento, selecciono la opción comentador o en su defecto, que todas las personas que tengan el enlace puedan editar. Cambiaría el rol a editor. Presionaría el listo y ahora cualquier persona se puede conectar a mi documento y comenzar a escribir lo que crea necesario. Ahora simplemente podré copiar el enlace que tengo en este caso y compartirlo con otros usuarios para que pueda acceder a mi documento. Simplemente cuando ellos ingresen en su navegador y den inicio a la sesión, podrán ingresar a la plataforma y tendrán la opción de escritura del mismo. En este caso, por ejemplo, una persona con el enlace se ha conectado y él, por ejemplo, puede modificar el documento en tiempo real. Mientras, yo voy realizando otras opciones de revisión, como pueden apreciar en este caso. Si quiero tener un control mucho más estricto de lo que se está realizando, cambiaría las opciones de compartir, cambiaría la opción de cualquier usuario a, por ejemplo, restringido. Lo que pasará en este caso es que le llegará una alerta a la persona que se ha conectado que ya no puede continuar con la edición porque se ha cambiado el acceso. Y podremos invitar a otro correo electrónico. En este caso, para que se conecte. Por ejemplo, estoy invitando a otro correo. Le mando un mensaje. Buenas. Te invito a editar mi documento. Hago clic en enviar y a la otra persona le llegará un correo con la invitación a la edición de este documento. Ahora esta persona simplemente se conectará y como ven acá en la parte superior ya no sale anónimo, sino sale el nombre de la otra persona que está realizando la edición. Como por ejemplo, él puede ir cambiando el color de letra del documento y yo estaré visualizando los cambios que va realizando. Por ejemplo, puedo agregar un punto, un enter y él también estará visualizando dicho cambio. También existe una opción de chat que se ve en la parte superior en el cual puedo comunicarme con la otra persona sin ningún inconveniente. De igual manera, él me va a poder escribir y así podremos realizar diversas coordinaciones. Por ejemplo, él puede realizar un comentario y yo estaré recibiendo esas alertas como se ve en este caso. Me dice que corregiré el texto y yo puedo responderlo. Está bien, por ejemplo, se cambió lo indicado, por ejemplo. Y estaremos generando un control de versiones, aceptando o rechazando estos comentarios para que no haya ningún problema. Aparte de esta opción de trabajo en simultáneo, tendremos una opción adicional. Cuando nosotros creamos el documento, tendremos la posibilidad de verificar el historial de versiones. Si yo ingreso a esta opción ver historial de versiones, haciendo un clic, podré visualizar los cambios que se están realizando en este caso en el documento. Y así podré saber cuándo ha habido un cambio, en qué momento y qué persona lo ha ido realizando. Por ejemplo, en este caso, veo que ya no está mi documento, que ha sido eliminado. Si yo quiero verificar qué ha ocurrido o quién ha eliminado, vuelvo a la opción de historial de versiones, ver historial de versiones, y hago un clic aquí. Tengo el historial de horas de trabajo y cómo ha sido trabajado. Por ejemplo, en la versión actual me dice que esta persona ha eliminado este documento. Todo este texto tachado lo ha eliminado. Si nosotros queremos utilizar otra versión, hacemos un clic en una fecha posterior y pondré la opción de restaurar esta versión. Me da una alerta que se cambiará la versión. Hago clic en restaurar y mi documento ha vuelto a como anteriormente lo tenía. De esta manera puedo controlar versiones al momento de trabajar colaborativamente con este tipo de herramienta. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en el siguiente videotutorial. Hasta luego.